Fui a la orilla del río, y dije que estaba muy sola, y que te haría por mi vida, y que te fui a la amapola, y en lo gasto de tu pecho, y tu pecho me echó en la gloria, y me fui pa' ti derecho, y así entraste en mi memoria. Tú me metiste los ojos, donde quitaba la ropa, en todas las palomas que costó, fue la amapola, y saliendo las alas, y enterrando la boca, tú eras flor de esa ropa, va en tu hércalo, roqueta ropa, tu perfume es el veneno, y al aire que tu pelo corta, y me cuesta la palabra y el entendimiento, es la droga que vuelve mi cabeza loca, después me quedo dormido, me cuesta que es una ropa, soñando con lo que ha sido, soñando, que a vos me toca. Música 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 Música